11 con 28 minutos, ya está Maravilla en Carlos Paz, ¿no? ¿Ya está listo? Ahí, mirá, ahí está, mirá. Ahí está listo. Los saludamos desde acá en Seirita. Vamos a la Villa, Maravilla ya está listo. Hoy comienza... Hoy larga con su show. Me dicen Maravilla. A veces me dicen Maravilla. A veces me dicen Maravilla. Y cuando no le dicen Maravilla, ¿cómo le dirán? Y lo contarán el espectáculo de la isla. Ahora quiero ver el show. Bueno, Carolina, vamos contigo adelante desde Villa a Carlos Paz, dale. Y seguramente le dirán Sergio cuando lo dicen Maravilla. Claro, o sea, usarán su nombre. No, pero puede acá... Bueno, el chico lo está escuchando al placer, en realidad, sí. No, 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 porque acá hay alguna chica que dicen Papito también. Claro, puede haber muchos apodos. Maestro, campeón. Sí, puede ser buen mozo también, como se usaba antes. Otro. Churro. ¿Cómo le decían cuando era chiquito? ¿Cómo te decían? Sergito, no. Sergito. No, le decían, mudo también le decían. También, el mudo, el bolo. O sea, me decían muchos apodos. ¿Viste? Bueno, chicos, arranca su temporada, su temporada en Villa a Carlos Paz. Así que muy contento, acaba de llegar a la Villa y es su primera experiencia sobre las tablas. Hablábamos recién con Sergio que seguramente el rival es distinto porque en realidad no tiene rival, tiene público y hay que conquistarlo de otra manera. Su rind en esta oportunidad son las tablas. Así que seguramente habrá que encontrarle la vuelta, como decimos a algunos. Y bueno, enamorarte vos de las tablas y enamorar al público, que seguramente este objetivo este verano. Sí, el objetivo mío primero es encontrarme bien, sentirme cómodo arriba de un escenario, poder manejar los tiempos y los espacios. Algo muy parecido a lo que pasa en el boxeo, tratar de manejar los tiempos y los espacios. Por otro lado, pero en definitiva es lo mismo, la exposición es la misma. Probablemente la tensión sea similar, aunque aquí no quiero que me peguen una paliza, espero. Está bien, Sergio, buen día, el gusto de saludarte. ¿Cuándo nace o cómo apareció esta vena artística? ¿Cuál fue el click? ¿Qué ocurrió en tu vida para que te dediques? Pases del ring a las tablas. Bueno, llevo muchos años, primero era seguidor de los monólogos del stand-up, empecé a conocerlos en España. Tuve una buena amistad, hoy tengo una amistad que casi somos hermanos con un monologista que hoy en día ya dejó de ser monologista, actores de los más importantes de España, se llama Jovic Keuchkerian. Jovic es H-O-V corta I-K, el apellido no lo quieran escribir porque no van a poder. El caso que cuando lo viajo vi que el trabajo que hacía era brutal, era arrollador. Y me pasó algo a mí muy curioso, después de dar varias charlas, porque a veces suelo dar charlas motivacionales, coaching o lo que son en empresas, charlas en algunos hospitales o en algunas cárceles. Me pasó que la gente prestaba mucha atención y veía a veces gente de todas las edades. Me llamó mucho la atención ver un hombre muy mayor sentado al lado de unos niños muy pequeñitos y todos estaban prestando atención. Y digo, bueno, ¿qué tal sería hacer algo, decir algo, pero algo que además nos pueda divertir, nos pueda hacer sentir bien y también se puede llevar algún mensaje, se puede llevar algo, ¿no? Salir del teatro con algo. Y entonces me propuse escribir algo pero no sabía qué. Le dije a Jovic, le digo, me gusta tu trabajo, el trabajo que él hacía. Resulta que él me dijo, mirá, genial. Si querés, yo le dije, quiero hacer tu trabajo. En España, en Argentina, hacer lo mismo. Me dijo, mirá, es mi historia. ¿Qué te parece si escribís tu historia? Te doy algunos consejitos para que sepas darle los giros en los momentos justos y puedas expresarlo tal como yo lo estoy haciendo. Y así fue como comenzó esto hace casi dos años. Y hoy, bueno, tardé un tiempo en escribirlo. Tardé mucho tiempo en pulirlo. Aquí, en el último mes estuve trabajando en lo que es los modismos argentinos porque resulta que yo lo escribía acá y como hablo de raro, escribo así de raro también. Claro, porque hablo raro, hablo raro. Sí, hablo raro, sí. Maravilla. Es raro, raro. Y el caso es que con Fernando Sanjiao, que fue mi coach aquí, Fernando Sanjiao, que es un monologista espectacular, me ayudó en el último mes y ya está el trabajo terminado. Maravilla, ya que haces referencia a tu último mes, queríamos saber en qué estuvo tu corazón este último mes porque tenemos un dato que habla de que estás iniciando algún tipo de relación con una cordobesa. Oh. Qué curiosos. Qué curiosos, eh. La curiosidad mata al gato y embaraza a la mujer. Ojo, ojo. No me digan, no me digan que dijeron eso. Sí. Qué sé yo, la verdad que se dijeron, dijeron que también como tiramisú. Sí, sí. Claro, otra cosa. Tenemos pruebas. Cuando marco el teléfono, no, dicen que, hostia, dicen que cuando marco el teléfono digo, ah, 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 ah. También. No sé. No lo sé. Bueno, bueno, uno puede tener muchas amigas esta temporada, eso es importante. Lo importante es ser feliz. Claro, muy bien. Entonces, al menos, no lo está negando. Claro, no lo dijo que no. No lo está negando. No lo dimintió. Sergio, es cierto que... No lo está negando, si me permitís. Sabemos que esta relación, no sé si decirle noviazgo, pero con esta cordobesa viene de hace más de un mes, que se conocieron cuando viniste vos a Córdoba, que tu mamá está muy contenta con esta nueva novia tuya. ¡Uuuh! Y es una chica muy linda. Me estoy enterando de varias cosas, ¿eh? Ahí está la foto en pantalla. Para mí tiene que ser muy guapa, de verdad, seguro que sí. Y además de esa foto... ¿Eh? ¿Hay una foto? Sí. La foto que vos sacaste con tu celular. Está complicado esto para la vida, ¿eh? La foto es aquello como... Estoy... Hasta la mano. Pero, para, para, estoy con ropa. Estoy con ropa. Estás con ropa. Sí, está así. Estás con ropa. Sí. Y me lento. Entonces no le des bola. Entonces no le des bola. No es nada importante. Sergio, es cierto que cuando... No vi la foto. No, no vi la foto. Bueno, ahí está en la pantalla. Si te arrimás ahí, en el Junior B, hay un televisor, seguramente ve la foto. Pero quería preguntarte, es cierto que cuando, cuando eras chico te decían el mudo, porque eras un chico muy tímido, muy introvertido, con poca capacidad, digamos, para comunicarte, para relacionarte, y que en ese sentido el boxeo te permitió... Con poca capacidad... De comunicación, digamos. Con poca capacidad para todo. Bueno, y que el boxeo te permitió... La capacidad era escasa para todo, señor. Y el boxeo te permitió salir de esa situación. Para ser boxador tampoco hacen falta muchas luces, de veras. Pero sí, es verdad. Fuera broma, es verdad. Me pasaba eso a mí. No lo digo como... No lo digo como una carga, simplemente que es parte de mi historia, nada más. Y en este monólogo que haces, en realidad está relatada tu vida, ¿desde qué punto de vista? ¿Desde lo anecdótico o también como una especie de autocrítica, de autorreferencia, de enseñanza? ¿Hay mensajes en el medio? ¿Hay humor? ¿Cómo está desarrollado todo? Justamente, tiene un poquito de todo eso, ¿eh? Tiene un poquito de todo, porque cuando... Ya con ver el título, es como una muestra de decir, muchachos, no me digan maravilla. No, nadie es maravilla, ¿no? A veces me dicen maravilla, digo yo. Cuando termino de contar la historia, creo que se van a dar cuenta de que hubo un poquito de reflexión, un poquito de autocrítica, bastante autocrítica. Un poquito de crítica a la sociedad, un poquito de... Un poquito de todo, ¿no? De humor también, bastante humor. Y un poquito de poesía también, a mi estilo, muy a mi estilo. Tengo la poesía un poco extraña, pero ojalá que les guste, seguro que sí. Sergio, ¿cómo le estás pasando en Villa Carlos Paz? ¿Cómo te tratan los turistas, la gente? ¿Sentís el cariño de la gente allí en la villa? Muy bien, la verdad que me parece increíble, me parece espectacular. Uno se siente famoso cuando viene acá, Carlos Paz. ¿Vos sabés que llegó esta mañana, muy tempranito, se alojó a un hotel muy cercano aquí, al Junior B? Vino caminando y la verdad que le ha resultado bastante complejo. Y si ustedes vieran el lío que hay acá, la verdad es terrible lo que va a pasar seguramente en un rato cuando querramos...